la grabación del 15 de septiembre de 2021 ya perfecto, gracias Luis gracias Luis Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? hola Luis, bien ¿qué tal? ¿cómo vas con tu circuito? bueno, mi circuito con los módulos todavía no funciona, pero el código en sí sí está funcional ¿transmite de un micro a otro? sí, directamente sí, pero sin los módulos ¿cómo lo mostré? ¿te acuerdas? ya, del maestro y del esclavo ajá, directamente, sí, sin los módulos sin RC485 ajá y puede ser este que te reconozca cuando es de un tipo y cuando o sea, una comunicación de un tipo y otra comunicación de otro o sea, que ahorita que accesiblemente le envías un n no, ¿un t? ¿qué cosa le enviabas? bueno, de hecho yo estoy enviando una trama ya ¿y a qué dices? envío una trama le pongo un número verifico si es la dirección del cual y luego está la data la misma la misma la misma metodología que usamos para las tramas que estuvimos haciendo o sea, el mismo tipo n, número, dos puntos y así ¿y te reconoce si hay fallas? por ejemplo, si yo le digo J11 ¿qué hace? claro, no no lo envío, creo o no lo lee el ah, no, de hecho yo creé una estructura de tal forma que cuando se envía sí o sí se va a enviar con ese formato y ahí si le llega, por ejemplo si le envías N11 este help ayuda ¿qué hace? claro, llega llega el mensaje depende de cómo lo prueban en este caso lo había probado solamente con ON y OFF o sea había condicionado en el esclavo si es igual a ON o OFF y si es cualquier otro mensaje pues lo que yo quiero preguntar es ¿qué pasa si el máster se equivoca al hacer la petición? ¿qué hace el esclavo? o sea, si el esclavo puede darse cuenta que el maestro está equivocándose por así decir a ver, te lo muestro pero que ves compartir esta cosa ¿ya? ¿se logra ver? mi idea sí por ejemplo este es el máster cuando yo quiero enviar una trama ya, yo creo una estructura que se llama trama que está aquí creo sí, es esta de acá en esta estructura hay cosas que son siempre van a ser lo mismo entonces eso les he creado como constante que básicamente serían estos de acá ¿no? ¿ese es el ANS? ¿ese es el valerio? ¿ese es la respuesta? bueno estos simplemente son constantes ¿no? este R porque al final esto se concatena entonces este el ANS que viene de de R N o sea, cuando es una respuesta se va a concatenar si es que este si es que es si esto es true esto es esto inicialmente es forest ¿no? entonces algo así espérate ya el N siempre es constante siempre va a ir este es el separador como hemos visto y este es el final como hemos visto también ya esa esa estructura ¿es de la pregunta o es de la respuesta? las dos cosas lo he hecho he creado dos funciones que te convierte la trama a string y del string a la trama cosa que lo puedo reutilizar tanto en la esclava y tanto en el maestro de hecho las dos funciones sirven entonces este el nodo es el código la función es como que la pregunta si por ejemplo rc de roll call y data es los a veces que había las respuestas que se enviaba la data ¿no? no aguanta aguanta pero dentro de tu estructura y tienes el string de qué de qué cosa hay función que va a haber por ejemplo por ejemplo ¿te acuerdas del n n10 por ejemplo n11 dos puntos rc roll call eso entonces rc sería la función ya y la data en ese caso sería vacío porque es pregunta básicamente esa pregunta no envía data exacto tampoco incluso y claro pero por eso es condicional pues si es que se envía data lo agrega si no no pero si o si la función si va ¿me entiendes? entonces por ejemplo aquí aquí creo una trama que lo llamo como package entonces lo que hago simplemente es yo le he puesto ese nombre pero con este tiempo evite sus nombres bueno ahí no estoy muy seguro de qué nombre utilizar pero por el momento yo lo había pasado aquí se pone aquí se trabaja con variables en inglés pero lo que pasa es que package pues podría ser en algún momento palabras reservadas de una librería ah bueno aunque no creo pero ya entonces podría haber otro nombre pero el momento está así entonces y pues se define el nodo ¿no? a qué esclavo quiere enviarlo en este caso el 10 y en este caso ¿este package de qué cosa es? ¿de envío o de respuesta? este es el master el master envío vamos a enviar entonces acá defino a quién le quiero enviar luego está el mensaje que en este caso lo he hecho que sea de la consola o sea de lo que tú escribes para que sea un poco para que sea más interactivo ¿no? por ahora porque esto supone que va a ser una lista de funciones ¿no? que vamos a tener y a veces ¿este message es donde hace el input? acá en el serial monitor lo he hecho así por ahora ¿no? pero lo ideal sería tener la lista de las preguntas que vamos por cada de hecho que tenemos pero o sea en código me refiero ya entonces ahí tú pones esto punto y coma y el enter y el message contiene todo no el mensaje contiene o mejor dicho lo asigno a la función entonces acá en el mensaje tú lo que se escribe es pues rc lo que en este caso lo he hecho como que se escribe desde el serial monitor pero como te digo aquí sí o sí tú va lo que es las preguntas rc todos esos códigos que hemos visto ¿te acuerdas? hay una pregunta ahí donde dice if message al comienzo dice diferente o estoy viendo mal sí diferente lo que pasa es que esta función lo que pasa es que esta función me retorna vacío si es que no hay nada en el en el monitor ¿me entiendes? no hay nada retorna vacío ya sí por eso acá yo pregunto si es diferente no lo que yo te decía si el diferente ese símbolo es válido no sabía ah eso es porque yo tengo en vc code este un traductor de equivalencias sí primero que nada es la fuente que es fira code y el otro es el phone ligature por ejemplo si esto lo pongo en false ahora sí se ve como como esto es una configuración de código del editor ya medio rara pero ok te ayuda pero se ve mejor sí se ve mejor sí ya entonces ya ok entonces si no si si es que hay mensaje entro acá para enviar la trama si si no no hago nada cuando dice si hay mensaje o sea si le llega si si en el master estás alguien ha escrito un enter ha hecho un código ha puesto un texto en en el monitor en el monitor ¿no? sí ¿y si no? no ¿de ahí donde dice if? ajá ahí está ahí lo que te decía ok y siempre está ahí dando vueltas sí ya no hace nada ya entonces este y si hay o sea si no hay mensaje ¿qué debe hacer? ¿cómo así? bueno por el momento el hecho que no hace nada pues no hace nada simplemente sigue ahí preguntando si hasta que haya algún momento un mensaje y o sea nunca ya solo cuando hay mensaje envía sí solo sí solo cuando se escribe el mensaje en el en el serial en el monitor serial hay recién envía y se pone enter pues ¿no? ya entonces en ese caso si es que hay un si es que haces escrito algo ¿qué cosa es segundo? ah eso es para segundo de segundo del tiempo segundo el current lo pongo en el video entre mí para que se ponga en segundo es el comment primo ya ok para saber en qué momento lo está haciendo ya sí y hay que leer el mensaje y con el 10 y el mensaje es lo asigno la función ya sí y luego está la función que te dije pues que crea una trama a string lo llamé trama to string y acá lo tengo en cadena y esta cadena recién es donde lo envío por el serial 485 que lo definí te cuento algo yo antes también enviaba la cadena perdón string se enviaba por RC485 al final terminé enviando un array de char porque me era más es más laborioso pero es más fácil entender pero bueno ya o sea como for no o sea en vez de que cadena sea un string yo decía que cadena sea un char entre corchetes 20 digamos ah ya sí también es otra opción lo que pasa es que con string es teóricamente tú que vas a mandar una cadena lo haces cadena o sea suena sencillo pero a veces había ciertas cosas que no funcionaban bien por eso al final yo lo tuve que cambiar pero ya vamos a ver si está funcionando va acá ya entonces mandas cadena ya este al momento que envías no no estás haciendo todavía salvedad para que active el RC485 o sea inicialmente lo defino como como transmisor ya como estás transmitiendo no lo cambias ya ok sí entonces una vez se envió bueno esto es modo verbos que solamente son mensajes y luego pasa al buscar mensaje del esclavo aquí es donde el find no funciona bueno no 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 en esta parte ¿qué cosa hace el find? es espera por un bueno por un carácter espera por un carácter o lee hasta tal carácter o sea va leyendo lo que va recibiendo en el en el en el receptor y si coincide con el carácter que le has asignado aquí que en este caso es R porque te acuerdas que el ANC era el R entonces va si lo encuentra entonces entra acá no pues sale true por eso ¿estás seguro que el find funciona así? bueno de los ejemplos que he visto y también creo que bueno en tu caso no sé si lo habías usado pero hasta donde he visto debería funcionar pero como te digo no funciona he intentado otro método también creo que similar a esto o no me acuerdo que tampoco no conseguía que funcione pero bueno ya y la pregunta es si o sea estás buscando la palabra R ahí ¿no? sí ya entonces entras en modo recepción y esperas la R si no hay R ¿qué ocurre? significa que no ha habido respuesta y simplemente digo no se encontró respuesta bueno eso es y lo cambio a transmisor ¿no? aquí lo convierto como receptor y luego transmisor ok eso es el master ¿no? el esclavo es ya pero el master si recibe ¿qué cosa hace? ah ya este por ahora simplemente ya obtengo hago el obtengo la cadena ahí a veces hay conflictos entre read string y find find ya te leyó toda la cadena no find me lee hasta ese carácter pero como tengo no me funciona y ahí ¿qué pasa si lo bypaseas eso? le pones or perdón y or 1 o sea siempre o sea que siempre entre este va a leer todo acá si no hay R que ya recibe supongamos que la respuesta sea así ¿no? R N 10 2 puntos ok por ejemplo entonces en caso en caso leyera la R acá en el read string sería N N 10 ok pero si digamos que siempre entre y o sea ya no con find entonces va a llegar así pues con R ya ok entonces puede ser que entre así siempre y que ponga la R no más si al final este la pregunta la pregunta entonces no está entrando porque el esclavo no está respondiendo o porque tu lógica está mal eso es lo que no sé porque supuestamente en el esclavo sí responde ya pero entonces descarta tu lógica no esperes a que sea una R la que responda a lo mejor responde o sea el esclavo responde una R pero llega una J no importa yo quiero ver la J o yo quiero ver la R sí sí como te digo acá falta mejorar esta pregunta pero por eso paypaseala ponle or 1 por no decir elimínalo también sí lo probaré pero ya más o menos por el momento lo había hecho así entonces como digo ahí también falta mejorar y entonces luego la string correcta lees todo menos la R ajá ¿por qué declaras answer? string answer ¿answer no existe? sí no 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 existe esta es mi es una variable no existe no existe sí pero ¿la simple la declaras? ¿cuál? siempre la creas perdón por el momento sí también se puede declarar acá ¿no? como una variable global sí sí también y por último dentro de la trama no tienes una no no dentro de la trama no lo tienes y otro otra cosa es que no uses palabras en inglés que puedan ser reservadas pero sí sí eso sí lo sé pero normalmente answer o package no son reservadas hasta donde yo cualquier video que la pueda reservar ese es el problema pole the answer answer 1 cosas que no que no existan o respuesta ¿a qué es? respuesta al del esclavo ¿no? answer from slave sí también lo pensé pero por el momento no quería ponerle nombres muy largos pero ya se puede mojar ¿no? el problema es que a veces basta que una librería haya usado esa palabra y ya te fregó todo porque puede pensar que eso es una función o algo así se puede rayar ya pero ok claro entonces en answer ya tienes el n10 n10 ok sí a ver y ahora la pregunta es ¿para qué lo conviertes en trama? bueno es una forma de separar mejor lo que quiero pues o sea porque al convertirlo en trama puedo sacar el nodo y verificar si me ha respondido el esclavo correcto ¿no? entonces en el package yo lo envié para este nodo entonces en este caso la trama la llamada response ya comparo y entonces ah entonces si me respondió el esclavo correcto es una forma de trabajar el package que es la pregunta y response que es la respuesta ¿no? sí ¿dónde defines response? aquí justo cuando obtuve la pregunta el string lo convierte en trama y lo guarda en response y nuevamente estás creando las variables en el momento no es aconsejable pero bueno ya ya entonces si la respuesta del nodo es igual que la pregunta del nodo que casi siempre debe ser entonces por el momento imprimo este mensaje nada más la respuesta es válida ajá es un error de concepto ¿qué pasa si yo le digo este n10 rc y me responden r n10 rc j a b c la respuesta es válida ah claro no pues ahí no falta hay falta validar qué tipo de respuesta se debe esperar y todo eso pero por el momento lo había hecho así que sea generando cualquier respuesta ¿qué falta ahí? validar la función falta validar en este caso sería la función o la data ponle como comentario falta validar algo no bueno ¿en dónde? en el if response node igual a a package ahí falta validar este no sé dos ajá uno o sea ya estás validando que el nodo deberías validar también que si la respuesta es la misma que la pregunta o sea si yo pregunto rc me tiene que responder rc si quieres ser más específico si preguntaste y la respuesta no termina en punto y coma la respuesta no es válida pregunta si tú pregunto con rc cuántas de qué longitud la respuesta de 15 y me responde 16 caracteres ah está mal no es válida o sea faltan varias cosas que validar pero tú estás hablando no es la más fácil si tú preguntaste al nodo 10 y te respondió el 11 no es válido pero ya entonces si preguntas al nodo 10 y el 10 respondió algo tú le dices la respuesta es válida y si la respuesta es diferente de data no de diferente de vacío o sea si hay si hay respuesta pero ya eso no has hecho esa pregunta como o sea en la línea 68 en este caso es ¿qué tratas de verificar ahí? como te digo la data es por ejemplo el contenido o sea por ejemplo si nosotros preguntamos por las coordenadas que sería x y z entonces la respuesta va a ser rn el código x y z y luego números y no ya lo que pasa es que siempre como les decía siempre empieza por lo básico si la pregunta rc no tiene data más fácil todavía si la data por ejemplo ahí como sabes que la data debe ser este es más todavía no sabes si la data por ejemplo es ok o la data puede ser 12.37 dos puntos menos es que hay respuestas es que hay respuestas que no pueden tener data porque por ejemplo cuando tú dices un roll call lo que envías es un ok y ese ok es como la función ajá pero entonces ese data no siempre cumple solamente cuando haces la pregunta de este programa nada más claro no en este caso solamente había validado para ver si está enviando algo en data algo así claro y la pregunta más importante ¿y qué recibes? eso está en el esclavo por el momento no 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 ¿qué recibe el maestro? ¿qué recibe el maestro? equivocado tal vez reciba N11 N12 tal vez no le puso el punticoma tal vez ¿qué recibe? bueno eso se ve acá ahí no le imprime ah ¿te refieres a imprimirlo para ver que está recibiendo? lo que recibo ah eso es aquí cuando imprime el lanzer como el lanzer le puse esto yo le digo nodo 10 dame el RC y me dice soy nodo 11 RC ok ¿dónde veo eso? ¿dónde veo ese error? eso es imprimiendo el 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 lanzer pues yo le pregunto al nodo 10 y me responde yo soy nodo 11 y estoy ok ¿dónde veo esa forma equivocada de responder? ¿dónde la veo? ¿se puede agregar acá imprimir la respuesta? imprime lo que está llegando creo que en ese momento lo había hecho así ¿y llegaba? ¿no? pero como te dije no entraba pues al IF ah entonces el problema es que no entra al IF ya ok entonces cuando entra al IF aunque sea a la fuerza tienes que ver que recibes se supone que recibes un RN10 eh row call ok algo así ¿no? creo que si lo había probado así como tú dices pero luego lo agregué pero o sea sí creo que sí lo probé y sí 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 recibí algo así no me acuerdo ya ya no me acuerdo pero ya por ahí si el nodo está correcto y hay una hay data de respuesta imprimes ahí recién imprimes lo que ha llegado solamente la parte de toda la toda la lancer ¿no? ahí en la 70 ¿todo estás imprimiendo? el lancer es el stream entonces sí ahí veo exactamente lo que llega literal la trama la cadena toda la cadena con o sin R pero toda la cadena ajá el lancer sí ya ok y si no hay si no es el nodo 10 por el momento le había puesto que la respuesta es inválida ponle algo más más fin más más completo la respuesta es inválida entre paréntesis nodo no es nodo nodo equivocado nodo falso nodo equivocado no equivocado exacto y por último ese de ahí es en caso que esto es cuando no no encuentro que siempre siempre me imprimió esto no encontró respuesta o no encontró R no sé o sea lo he hecho así en general pero ya no encontró respuesta significa no encontró la R ya a ver el esclavo está corriendo no no lo tengo conectado ahorita porque están están ahorita no tengo espacio ahorita están comiendo mis padres y no tengo donde donde ubicarlo que estás en Lima como tú donde andas no estoy acá en mi cuartito tengo una mesa chiquita ya como han venido de visita entonces no no hay mucho espacio por ahora pero hasta mira por lo que yo de tu programa te has rayado bien con bastante programación el hacer de estructuras teóricamente es avanzado a mí me gusta programar ya entonces estamos usando estructuras es bueno pero hay varias cosas como digo dentro de una dentro de un programa nunca es bueno que algo que se va a repetir varias veces dentro de lo que se repite estés creando variables eso acá no hay problema pero Python por ejemplo cada que tú haces eso pueda que se cree una variable nueva y usa más memoria y lo usa de hecho en Python este no defines el tipo entonces por más que lo creas antes o después igual lo sé no pero el problema no es que lo creas antes o después el problema es que si tú lo creas dentro de un loop pueda que se cree varias veces y cada uno es distinto o sea la primera variable 1 se crea la segunda vez que entra el loop otra vez se crea variable 1 puede hacer que cree otra variable 1 pero como lo estás dentro del loop y como estás empezando con cero esa variable 1 entonces bueno la usa la multiplica le saca la red para listo y la usas y está bien pero si vuelves a entrar al loop vuelve a crear otra variable llamada var1 y otra vuelve a hacer otro cálculo y valores correctos entonces para ti va a funcionar el problema es que pueda que esté creando muchas variables y consuma mucha memoria entonces en Python puede crecer bien y al día siguiente se te cuelga el programa porque se acabó la memoria por eso no es bueno crear variables dentro de un loop se supone que tienes que crear la variable al comienzo en el setup o al inicio del del void del loop perdón y ya cuando estés dando vueltas dentro del loop no estás creando variables a cada raro por eso que en el loop se procura no crear variables sino en setup en setup ahí creas todas las variables que necesitas defines variables como tu estructura por ejemplo y creas tus dos variables principales la que va a ser la pregunta y la estructura que va a ser la respuesta y el proceso de loop no debería estar como lo tienes ahí en la línea 40 que tienes trama package procura no hacer eso toda la vez sí sí yo creo que en ese momento lo había puesto así pero sí si tienes razón eso se debe ir antes para que no consuma más que estos son sistemas embebidos pero sí si tienes razón sí ya entonces este es el slave que al inicio lo he hecho similar comparten alguna librería o bueno funcionan las funciones que está la trama y y bueno el 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 ¿cómo es? stream to package y package to stream sí trama to stream y stream to trama esa librería es para ambos para ambos programas digamos exacto ya ok bueno ya y y entonces en este caso leo la pregunto si es que hay una cadena pero en este caso en el serial 485 que es hasta aquí este es del monitor y este es del monitor 485 que es casi lo mismo la función pero en este caso es para serial 485 es a ver tú lo has probado eso como esclavo claro te acuerdas que lo probamos y se imprimía y entonces el esclavo cuando el maestro pregunta el esclavo recibe la pregunta digamos sí entonces este acá igual pregunto si la cadena es diferente de vacío entonces si es si existe y lo mismo bueno estos mensajes ya acá entonces la cadena lo convierto a trama acá falta declararlas antes como mencionaste y en ese caso lo llamo Package para la pregunta para que coincida lo que envió acá que era aquí en ese caso lo llamo Package es la pregunta del maestro sí entonces acá este pregunto si es mi dirección en este caso mi dirección es una constante mi dirección y entra aquí no entonces aquí que hago en este caso imprimo que es lo que recibí en la función este hago un duplicado por así decirlo ahí dices si el nodo es igual a mi dirección función recibida ah porque estoy imprimiendo esta función ah ya la función que ha recibido que en este caso sería un RC sí algo así ya declaras la respuesta en este caso hago un duplicado del Package en Response que es lo mismo que declarar la vacía solo que para pero Package no es no es la igual sí igual lo edito pues por ejemplo acá lo edito agrego que es una respuesta lo que pasa es que normalmente cuando tú respondes es casi lo mismo que la pregunta si no por ejemplo si tú respondes tú preguntas RC la respuesta es RC y luego dos puntos ok creo que algo así no era entonces entonces por eso le hacía un duplicado porque la función cree que iba a ser la misma y la que varía era la data lo que está diciendo ahí la respuesta es igual que la pregunta ya casi porque le agrego unas variantes casi no ahí le está diciendo en la 48 le está diciendo que es lo mismo no o sea me refiero que lo modifico después ya ok entonces la respuesta es igual que la pregunta ya en la 49 ahora le dices aguanta en qué momento la pregunta en qué momento el package fue true ok en qué momento fue falso ah por defecto es falso ah ya por defecto ok ok sí entonces acá sí o sí lo defino como true porque va a ser la respuesta ¿por qué necesitas que sea la respuesta lo que pasa que acá en mi función utilizo esa variable para agregarle el r al momento de concatenar ah ok ya ok entonces sí sí me sirve por así decirlo ya ya entonces acá como te dije sólo había validado si era on off entonces si la función es on y prendo el let build y no aguanta response data ¿qué es eso? este la o sea ya estás respondiendo que lo que vas a responder lo que vas a enviar al maestro es lente encendido exacto ya en este caso si eso fue apagado y si no es ninguno de los dos no se ejecutaron acciones perfecto y luego este ah en este caso valido si es que esto aparte de la función también está recibiendo en la pregunta también están viendo algo de data en este caso por ejemplo tú no importa la que no el prender o apagar depende de la función si la data es normalmente en las funciones no hay data ¿no? normalmente lo que hemos planteado nosotros o sea claro puede haber por eso es esta acá pregunto y si hay lo imprimo para no es para saber mensaje recibido o data recibida bueno son detalles es que el mensaje es la función más la data bien entonces data para que sea recibida y ya está y ya estos y acá entonces ese response que es la estructura lo convierto a cadena para enviarlo con un trámato stream ya la respuesta y lo convierte a y lo imprimo y lo imprimo en serie 485 y básicamente sería todo ahí activas la modo respuesta si modo transmisor claro como transmisor manda la respuesta y desactivas la transmisión y ya ahí le faltan unos timings ahí pero ya no importa un delay 1 o algo así pero ya no importa y después te has enviado pones toda la trama enviada ajá que es lo que se está enviando ya y en caso que no haya sido para ti la pregunta dirección diferente o no equivocada no sé no no es equivocado porque si yo le pregunto no es equivocado eso no es para mí como se dice es dirección diferente no hay problema como diría no sé no es para mí sí está igual el único que en ese momento eso de hacer que la respuesta sea igual que la pregunta este te confunde creando dos variables al comienzo en el setup ah claro sí sí falta voy a hacer voy a declarar todas al comienzo en lugar de acá sí sí tienes razón lo que dijiste sí pero si no es medio medio raro sí sí ya tú lo compraste en Nailam pero tus componentes ¿no? en Nailam no sí algo con Z yo había ido al Paruro ah sí compré estaba comprando otras cosas y en esa tienda también aproveché en comprar justo eso y ahí me pasó su página web ah ya no te acuerdas cuál es la página la tienda me refiero como te dije está en Santa Rosa pero está metido dentro de varias tienditas y así ubicar como ubicártelo está un poco complicado hacia Santa Rosa la galería te refieres ¿no? no al frente de Santa Rosa sí la galería venden en los 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 parlantes siempre los equipos de sonido eso sí pero hay justo una partecita creo que un poquito más más abajo de que hay como más tienditas también tipo galería no sé si te percataba entonces es por ahí donde lo compré yo no voy tan seguido ya parudo he ido yo menos en los últimos cinco años he ido dos veces creo yo compro en aliexpress todo sí es que no es cómodo ir allá no sé bueno dependiendo qué tan no sé qué tan qué tan urgente sea lo que necesitas este yo prefiero este comprarlo en en aliexpress por internet sí también medio que calculo qué es lo que va a venir qué voy a necesitar y lo voy comprando de a poco no no hay problema ya entonces este continuamos con el código de Arruino chicos disculpen una consulta ¿creen que vayas a entrar más personas para ir a cerrar la lista ya que aún no ha ingresado nadie sí no no creo que entre Sergio dijo que iba a entrar tarde ¿no? pero no creo que es tan tarde ya entonces les voy a colocar falta en todo caso si es que llegan a ingresar me avisas por el grupo o por interno como desees y ya les coloco la tardanza ¿no? pero asistencia ya entonces yo ya me tengo que retirar porque tengo una reunión ahorita con comunicaciones ya ok hasta luego Luis hasta luego Carlos cuídense hasta luego Nicolás fue el que dijo que me conectaré algo tarde ¿no? sí Sergio no ha dicho nada no no yo ya entonces Nicolás ahí también lo apuntó no Sergio no porque si me preguntan ¿qué fue el EF? entonces se revisó varios de que ya en general ¿cuándo lo has probado eso? ¿qué tanto te falta? ¿qué tanto crees que te falte? lo probamos esa vez que te mostré esa vez que mostré con las consolas ¿te acuerdas? ya sí es el mismo código es el mismo sí lo probamos sí funciona y lo que te dije ahí te dije que solo funciona directo sin los modos que no sé por qué dejar de funcionar pero cuando es directo sí 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 el maestro sí interpreta la respuesta no ahí es donde te digo que quizá mi condición está mal ajá sí hay muchas formas de 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 buggear como le dicen yo soy más del de ponerle print a todo print acá print acá print acá y después lo vuelas pero claro es trabajoso porque el código se llena de puro print por todos lados yo lo que a veces lo que hago es una palabra que se llama verbos verboso o verbous este que sí me era reservada pero sí la uso por ahí le ponía si verboso es igual a uno imprime tal cosa entonces en el código ponía este si verboso es igual a uno entonces empezando la función tal este después de multiplicar antes de tal cosa y así voy detallando en qué parte va o después de multiplicar el valor es imprimo el valor después de multiplicar algo así ¿no? entonces al momento me muestra todo lo que va haciendo estoy entrando estoy verificando si hay algo no encontré nada todo te va diciendo y cuando ya tu código ya está bien funciona todo bien le pone verboso igual a cero entonces ya simplemente daba las respuestas eran necesarias encontré un error no funcionó algo así ya no hacía las cosas obvias como estoy entrando a la función tal es solamente para implementar eso también pero por ahora lo había hecho de frente lo que pasa es que mientras más errores encuentres más empiezas a poner esos códigos de revisión si tu código funciona la primera bacán pero si no tienes que empezar a ponerle estoy entrando antes de multiplicar antes que se cuelgue como dicen estoy saltando a la función tal porque a veces no sabes si salta o en tu caso vendría a ser estoy dentro del if del if 1 por así decirlo ya entré al if 1 o condición de de respuesta se cumplió algo que tú lo puedas entender eso a medida que te va fallando que no vas no entiendes por qué por qué no entra lo que yo te digo es este si no sabes por qué no entra hazlo entrar a la fuerza le dices si la condición que a por b menos 4 menos 3 más d es igual a 27.11 o 1 en otras palabras no importa si la condición se cumple cuando dices o 1 or 1 si me va a cumplir cualquier condición que le das or 1 es verdadera evitas el poner estar comentando toda tu condición y ponerle if 1 le pones or 1 y ya está ya dejas toda la condición creo que sí hice eso como te dije pero lo volví a poner porque la idea es que valides si es una respuesta o algo así entonces probablemente lo dejé así pero sí sí valide que si respondía solo que te me era la condición que no conseguía que hacerla funcionar o sea uno es de que el maestro no está recibiendo respuesta y lo otro es de que cuando tú transmites de maestro al esclavo con el módulo 485 funciona o no tienes los módulos usando el max 485 tienes el max 485 sí tengo pero o sea no funcionan cuando el con el con el con el serial cuando dices no funcionan de que parte a que parte no funciona o sea el esclavo no recibe nada y tampoco el maestro recibe nada si es que el esclavo no recibe nada el maestro no va a tener respuesta ahí tienes que depurar de un poquito como dices cambia tu programa y hace que el maestro siempre envíe algo texto fijo ¿no? siempre hola 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 y el esclavo le pones a ver recibe si es que hay en esto muéstralo si es que hay muéstralo si es que no hay igual muestra todo muéstrame que hay en el serial ¿no? hasta que empiezas que veas que la palabra hola empieza a aparecer ahí ya está ya ahí ya está más o menos verificando que los módulos CRC485 ambos funcionan ambos porque basta que se queme uno para que ya no reciba lo que van a hacer es en la siguiente semana o si puedes en esta semana ve probando si es que el maestro transmite con CRC485 el esclavo lo escucha lo escucha nada más no que lo interpreten lo escucha eso podrías probar para empezar voy a probar primero con el con el serial con el transmisor por defecto que es creo que el 1 el 2 o el 0 el 1 porque claro una vez que resuelvas lo del CRC485 ya eso queda permanente pero si no lo puedes resolver sigue trabajando nada también este con con la comunicación o sea puedes probar este bueno ya que haga que reciba correctamente ¿no? pero ahí empiezas a que el maestro no sé pues dos veces dice este hola el esclavo responde estoy bien estoy bien y cuando el maestro dice león el esclavo debe responder este este le prendido son dos tipos de preguntas entonces ahí en el esclavo oye ¿cómo hago eso para saber cuándo llegó una pregunta y cuándo llegó otra pregunta porque a un esclavo le llegan dos o tres comandos no solamente tiene que ver que coincida con su nodo sino que tiene que saber después y qué me está preguntando me está preguntando roll call o me está preguntando por la data del gps ahí es donde empiezas a avanzar un poco más con qué más me está preguntando por ahora es lo básico ya asumes cuál es la pregunta y respondes ¿no? o te va a decir on o te va a decir off listo ya está pero va y lo otro es que tienes que ver este cuando es una pregunta tienes ese código cuando son dos preguntas el código aumenta y cuando son diez preguntas entonces a veces es más fácil separarlo ¿no? o sea ya identifiqué lo que llegó y después hacer una comparación ¿no? si es tal cosa interpreta tal código y te vas a una función que es la función que hace el roll call o da respuesta roll call si es que te dice tal cosa entonces te vas a otra función y que es donde interpretas lo que gps no sé entonces mientras más preguntas le vas haciendo más funciones tienes pero cada función no varía o sea la idea es que el código crezca pero crezca en llamadas o funciones no en no en largos como dices o sea no una sola función que hace todo a eso me refiero claro cuando después dicen ¿sabes qué? el roll call ya no se va a llamar roll call y no se va a responder de esta forma sino de la otra entonces vas a una sola función y hace los cambios los demás funciones no se modifican ahí falta definir bueno podría ser una estructura de de funciones ya estándares pero eso se va va viendo poco a poco para que sea algo más fijo ¿no? qué es lo que se pregunta y qué es lo que se responde es más yo a veces lo que así es este cuando la pregunta es este en mi caso usaba function code 1 function code 2 function code 3 entonces decía si la pregunta es igual a la a la trama de function code 1 a la trama de function code 1 punto este pregunta esperada entonces iba tal función si es igual a la del function code trama esperada se iba otra función así entonces creaba varias tramas para saber cuando la trama coincide con esto este la respuesta es tal otra y además las respuestas eran fijas todavía entonces creaba varias tramas o estructuras como se dice donde ya sabía ¿no? si se parece a la estructura tal la respuesta es la misma estructura como respuesta ¿te acuerdas que un momento les mostré también estadísticas? ahí también usaba estructuras para saber cuál es la estadística de cada una de las preguntas que hacía si estuve viendo tu código pues de ahí se me ocurrió la idea de la estructura pero el tema es que tú utilizas nombres no tan legibles que es más complicado de entender y se supone que eso es lo que yo debería hacer hacer algo más legible lo que sí trato de hacer nombres más o menos largos sí pero a veces utilizas nombres como por ejemplo FUN1 entonces si lo lees así quedará no lo que pasa es que yo uso FC1 ajá o así siglas sí como que es más complicado entender qué hace a menos que te busques bien el roll call lo abre RC pero el el FC01 este sí está está definido lo que pasa que en modbus donde yo me he copiado ya hay funciones que son definidas por ejemplo la conocida FUNCHON CODE KINES a ver esperate avanzar un poquito esperate para ir terminando también compartir screen 2 como es esto para acá ven mi pantalla si por ejemplo acá en FUNCHON CODE 15 dice de la de la trama de modbus y modbus es un estándar entonces este FUNCHON CODE 15 sirve para forzar o escribir múltiples coils o múltiples direcciones de salida como diría yo que es lo que pide dirección del primer force drive el número de no sé qué el número de bytes que va a seguir y los valores algo así y la respuesta normal es la dirección del primer coil y el número de coils entonces si te das cuenta cuando yo pongo FUNCHON CODE 15 a veces si tú no conoces modbus dices ¿qué será eso? ¿por qué usas 15? es porque en modbus se utiliza eso para algo ya fijo siempre igual que FUNCHON CODE 1 se utiliza para leer un bit por así decirlo entonces ya FUNCHON CODE 1 para mí era leer un bit entonces me copié de ahí y sí pues a veces no se entiende pero el problema es que si vas a tener nombres muy completos sí también este es entonces le digo FUNCHON CODE leer bit FUNCHON CODE escribir bit FUNCHON CODE leer 43 bits FUNCHON CODE escribir 28 bits entonces se complica entonces le pones un número nomás pero sí debería estar documentado en alguna parte debería estar documentado qué hace cada uno y es más creo que si lo comenté creo que si tú documentas en el momento que creas la variable y le pones documentación a la derecha cuando tú después estás viendo esa variable te da de patrín te dice qué cosa es porque como la has documentado a la derecha esa documentación aparece en el en el mouse que aparece la nubecita que aparece cuando mueves el mouse sí sí es como un doc string doc string ajá ya eso esa nubecita este te dice qué variable es y te dice el comentario de esa variable eso sí te ayuda eso sí es acá pero bueno ya entonces tienes para probar ahí en la semana este y ojalá que haya más los chicos también avancen con sus programas para para hacer más cosas esto de modo es medio complicado pero es uno de los protocolos más este lo conozco de nombre incluso características creo que lo llevo en redes industriales pero así más a fondo no conocía como eso de Function Go no sí es el más conocido es industrial y muchas marcas lo usan sí tú puedes usarlo para conectar distintas marcas de internet eso es lo práctico no es muy rápido no es el más veloz de todos pero sí es bastante estándar en el sentido que casi todos lo aceptan no es como código este por ejemplo los las máquinas Caterpillar tienen un protocolo que es corre en RJ45 en ese cable serial en ese cable tipo Ethernet y se llama EtherCAT de Caterpillar y obviamente funciona solamente para equipos Caterpillar bueno no es muy estándar debe ser bueno pero no es muy estándar en cambio modo así funciona para todos esa es una de sus ventajas por eso que el 485 trato de hacer más o menos lo que hace Modbus si lo puedes leer te va a ayudar más o menos a ver cómo funciona pero el problema de Modbus es que te habla mucho del coil de la bobina y coil es un bit de salida no es de entrada si tú quieres un bit de entrada se llama discrete input y un bit de salida se llama coil y si no lo sabes te fregaste porque te dicen un coil y tú ya tienes que saber que eso es una salida cuando dicen discrete input ya sabes que es una entrada y ahí es fácil porque dice input input register es una entrada pero de un byte no de un bit sino de un byte y un holding register es una salida ¿por qué holding? no sé así ya se le da no saben asociar bien los números en los años 70 pusieron eso y hasta ahorita permanece ya se quedó así se quedó con eso entonces acá tú ves el tamaño un bit un bit 16 bits 16 bits ah ya esto es para palabras y estos son para bits individuales me llamo fregados incluso por ahí debe haber más historia de cómo fue eso pero y un detalle más feo todavía es que el direccionamiento está que todos los coils están en los son del número cero hasta el 9999 no puede haber un coil que sea el 15.000 no puede solamente son del 0 al 10.000 del 10.000 al 20.000 son no sé qué cosa del 20.000 al no sé cuánto del 30.000 no sé cuál y del 40.000 no sé qué cosa y es un estándar de Modbus y nada y a veces no te lo dicen pues yo le decía los 20.000 le decía no dice acá pero address space está más escondido creo sí está más escondido exacto pero bueno ya entonces a ver voy avanzando y también voy a avanzar mi código no he avanzado casi nada y a ver si el sábado ya ¿cuándo es 20? porque creo que estos días ya ya iban a exponer creo lo del proyecto y como que ya se iban a a desocupar un poco ya vamos a ver pues cómo cómo van ya listo ok listo entonces lo dejamos por ahí y ya estamos viéndonos la próxima semana dale quedamos hablamos